La pelota para Guerrero, golea de Inglaterra, pauleta, gol, 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 peruano Y porque yo creo en ti Perú Te canta Belinda Torres y los embajadores del escenario Rufo a Rusia 2018 Y con Belinda Torres y la Roja y Blanca Todos los peruanos sufrimos mucho tiempo Ahora es el momento, nos vamos al mundial Todos los peruanos sufrimos mucho tiempo Ahora es el momento, nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Y la barra se van a decir Vamos Perú, nos vamos al mundial Vamos guerreros, tenemos que ganar Vamos Perú, nos vamos al mundial Vamos guerreros, tenemos que ganar Te amo Perú, todos podemos 11 guerreros en la cancha Y más de 30 millones palpitando con nuestra roja y blanca Gol, 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 gol Nos vamos al Mundial Todos los peruanos Sufrimos mucho tiempo Ahora es el momento Nos vamos al Mundial Nos vamos al Mundial ¡Vamos, Perú! Nos vamos al Mundial ¡Vamos, guerreros! ¡Vendremos que ganar! ¡Vamos, Perú! Nos vamos al Mundial ¡Vamos, guerreros! ¡Vendremos que ganar! ¡Vamos, guerreros! Nos vamos al Mundial ¡Vamos, guerreros! ¡Vendremos que ganar! ¡Vamos, Perú! Nos vamos al Mundial ¡Vamos, guerreros! ¡Venmos, guerreros! ¡Alicia tus maletas, Belinda Torres! ¡Que nos vamos a Rusia! ¡Vácolos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Fueron campeón! ¡Fueron campeón! ¡Fueron campeón! ¡Así grita la afición! Después de 36 años, el sueño está a punto de cumplirse ¡Y con la fuerza ganadora! ¡Belinda! ¡Belinda! ¡Belinda Torres! ¡Ahí está con la roja y blanca! ¡Como dice! ¡Somos peruanos y triunfadores! ¡Somos peruanos a mucha honra! ¡Y con la mundialista! ¡Belinda! ¡Belinda Torres! ¡Fueron campeón! ¡Fueron campeón!